Buenos días amigos, hoy voy a preparar una rica ensalada para no estar mucho aquí en la cocina pero siempre voy a cocinar la pasta porque le voy a agregar medio paquete de pasta de coditos que serían 100 gramos, miren aquí le voy a agregar sal, aquí ya tengo el agua hirviendo es muy importante agregarle sal, también le puede poner ajo, le puede poner cebolla a mi me gusta así nada más con sal, miren así, se que se disuelvan y la voy a poner a hervir unos 8 minutos, miren aquí está la pasta le voy a agregar la mitad y ahorita la voy a pesar a ver si es correcto ahí la tengo y aquí voy a pesar la pasta me faltan 15 gramos más o menos para que ustedes si, 100 gramos ahí están ya, ahí son 100 gramos así la vamos a dejar cocer 8 minutos amigas para que quede al dente mientras yo aquí, miren ya ya tengo aquí media lata de elote le voy a agregar un pimento morrón, miren yo lo hace y ya lo piqué, miren está picadito para agregarle ese pedacito le voy a agregar son 15 aceitunas, miren rellenas, ya las rebané aquí tengo lechuga ya picadita y aquí tengo la lata de atún, miren es una lata de atún grande aquí la voy a poner a escurrir para no agregarle líquido cada vez que hago esto amigas me acuerdo después que no se hace así que no se debe de abrir así pero así miren ya la voy a poner a escurrir para cuando ya esté la pasta y que esté fría la pasta es muy importante que esté fría que ya esté todo así, miren ya sin juguito no la vamos a dejar pero aquí la voy a poner por un lado a reserva aquí tengo una zanahoria miren ya la pelé y la voy a ir así miren las voy a ir haciendo tiritas no, esta se la voy a poner cruda y la lechuga también y le voy a agregar esta manzana que tengo aquí también la voy a así la voy a hacer amigas así la voy a ir rayando miren para que queden pedacitos finitos y se va a ver muy bonita la pasta y aparte va a ser más nutritiva una manzana verde y ahorita regreso para para continuar voy a ver cómo mezclar la pasta ocho minutos amigas le cuentan y ya con eso va a quedar al dente así le revuelve porque tiende a sentarse la pasta hay que darle vuelta así y ahorita regreso ya se cosió la pasta amiga ya está al dente que no esté muy cocida miren porque luego al revolverla se les pueden se le puede este batir trozar la prueba así miren y que no le quede muy cocida y aquí la voy a poner a enfriar y ahorita le voy a agregar una cucharadita de aceite para que no se pegue o la pueden pasar por por agua miren aquí la vamos a dejar que se enfríe voy a quitarle de aquí este y se lo voy a poner al otro casito miren para que así vaya enfriándose aquí estoy haciendo picando la manzana miren pero voy a a seguir con esto para que vean ustedes para que no se me oxide le voy a poner limón así y ahorita la sigo picando para agregarse tratando de que no se oxide y si se llega a oxidar pues ya sabemos que está que está limpia miren y aquí voy a seguir picando estos otros pedazos miren va a salir con bastantita bien rica aquí la sigo picando menudita así amigos para que para que no se sienta mucho pero va a estar muy rica la que ya se me estaba oxidando es la manzana en el refrigerador amigas se me está haciendo mucha así la voy a dejar amigas para que no esté muy con mucha mucha manzana esta pues me las como yo ahorita regreso amigas nada más se enfríe aquí ya tengo aquí escurriendo el bien escurridito miren me voy a lavar las manos y le voy a aplastar así para para que se salga todo ahorita regreso en cuanto se enfríe esto la pasta ahora sí amigas ya se enfrió la pasta miren aquí está fría despegadita miren un poquito porque no le quise agregar más aceite ya ve que estamos en plan de no comer mucho aceite y ya basta con la crema esta que vamos a comer ya no queremos más grasa entonces aquí miren le voy a agregar una cucharada sopera les voy a poner porque no está llena no cafetera ay dios mío hablo todo mal amigas una cucharadita sopera esta sal al gusto miren sal al gusto pimienta y ahí pueden agregarle salsa soya salsa inglesa lo que gusten amigas le pueden agregar aquí y aquí ya tengo ya tengo el atún mire ya está bien escurridito voy a agregar la pasta para que todo le caiga encima miren ahí está la pasta lo vamos a mezclar miren para que vea que la pasta está durita no está aguada amigas no está no se desbarata fácilmente por la misma sal que le puse absorbe el sabor y aparte que le ayuda para que no se reviente y sobre todo que no esté muy muy cocida miren le voy a agregar dos cucharadas de esta a ver como queda y si veo que le falta pues le agrego más siempre tratando de que no sean muchas son cinco cucharadas soperas de media crema amigas la que le puse en ese recipiente yo les voy a apuntar la receta miren así ya va quedando bien esta miren pero aquí le voy a agregar la la zanahoria le voy a agregar la lechuga y miren se está haciendo mucho amigas de poquito a poquito ahí va miren le voy a agregar los celotitos media lata de la chiquita amigas porque pues no tiene caso ocupar muchas y las voy a tener que tirar si me sobra miren así y le voy a estos son pimentos morrones asados y picaditos esta es la esta es este aceitunas miren ya están picaditas son 15 aceitunas y aquí está la manzana miren miren amigas no se hizo negra no se oxidó con el limón y aparte el limón le va a ayudar mucho a que agarre mejor sabor y aquí y aquí le voy a agregar lo que queda miren con esta cuchara la mira así amigas lo que agarren no la quiero muy grasosa ustedes ya saben si quieren agregarle más más crema más o mayonesa también le pueden agregar aquí yo le agregué nada más la crema por lo de la grasa de la de la mayonesa ya va a estar mejor ensalada ya va a estar la ensalada mira que rica se mira y va a estar realizada es mucho es que se hace mucha miren amigas pero al ratito se empieza la misma lechuga se empieza a humectar y se va a ver poquito ahorita porque vamos a a mezclarla apenas vas a querer con galletas o con tostaditas traete nomás dos paquetitos hijo porque no puedes comer mucho ya con esto que coma amigas y dos paquetitos de galletas va a ser suficiente miren amigas que rica pasta de atún bien surtidita miren bien sabrosa ah los chiles rellenos amigas me faltó ahorita los voy a traer para ponérselos así encima en el plato voy a traerlos aquí está el plato amigas miren ya le puse las galletitas lo pueden comer como les digo con tostaditas con totopos amigas con unos frijolitos puercos quedan bien ricas aunque son calientes los frijoles pero pues aquí amigas así comemos la ensalada con frijoles puercos y sabe deliciosa aquí le voy a poner los chiles curtidos amigas no recuerdo si dije chiles rellenos pero son chiles curtidos miren así estos yo los curtí están en un en vivo que hice ahí lo pueden encontrar miren que delicia amigas de comida le voy a quitar esta pimienta y listo aquí está miren pásale mijo para que lo pruebes bueno él lo va a comer ese amigas ese plato él se lo va a comer levántalo de poquito en poquito miren amigas que rica ensalada salió hola hola si gustan hacerla más cremosa pues agreguenle unas dos cucharaditas de mayonesa le puede agregar nada más que yo lo quise así más like o póngale mayonesa like que nunca vas a ver igual que la que la que hace daño supuestamente no amigas o hágalo usted en casa con aceite de olivo y ya la puede comer a gusto yo la he hecho pero con aceite de la otra voy a hacerla con aceite de aguacate la ensalada la mayonesa amigas para que ustedes también la puedan le pueden cambiar aceite de oliva o hacerla de aguacate como está mejor parece que poquita sale falta nada no es que ya con la sal de la galletita ya queda muy rica muchas gracias amigas por acompañarnos miren que rica comida miren deliciosa y nutritiva muchas bendiciones y nos vemos hasta el próximo video suscríbanse a mi canal y denle dedito arriba gracias y bendiciones está muy rica háganla háganla no se van a arrepentir háganla adiós adiós miren amigas que rica la ensalada de cerquita deliciosa amigas miren aquí está ya en el plato miren que delicia para comer fresco aquí amigas está haciendo mucho calor en ciudad obregón todavía por eso se nos antojó esta rica ensaladita miren bien sustinita con su atún son dos latas de atún dos de las chiquitas o sea son de las de 280 gramos trae creo de total pero son 200 gramos de carnita ya drenada del atún lo pueden hacer con atún natural también lo desmenuzan y ya lo preparan muchas gracias y muchas bendiciones pasen a mi cocina tutuli para que vean el procedimiento y se lo preparen a su familia muchas gracias y muchas bendiciones hasta luego amigas bendiciones